El teléfono también de Ale, por favor, porque ella les va a dar unas recetas exclusivas, porque el alimento es lo más principal para poder bajar de peso. Y para tener salud, sobre todo. Exactamente. Sí, hay que aprovechar todo lo que nos ofrece la naturaleza, esos alimentos tan vivos, tan nutritivos, tan saludables, que nos van a mantener sanos y en un estado óptimo. Oye, Ale, vamos a hacer una cosa, trato hecho. Tú vas a dar la receta de ellos para que te dejes su alimentación y que se vayan al ejercicio conmigo a Insanity. Ah, sí, claro. Eso, es el reto para bajar de peso y lo posteamos. Se tiene que complementar, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver, panzanela, los ingredientes están apareciendo en pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Los ingredientes van a ser 10 jitomatitos cherries, que pueden ser cherries o pueden ser normal, saladez. Un pepino, barras de apio, cebolla morada, aceitunas, un pimiento morrón, aceite de oliva, sal, pimienta, vinagre de vino, esta como es de origen italiano y es panzanela. Exactamente. Sí tiene que ser vinagre de vino y albahaca. Oye, delicioso, de verdad esta ensalada va a ser maravillosa para que toda la gente ponga atención en casita para bajar y quemar grasa, siempre que alimentarnos muy bien y sanamente. Claro que sí, te va a dar mucha saciedad y aparte vamos a obtener muchos nutrientes, sobre todo del pimiento morrón, que ahora los colores lo van a ver, los colores que vivos están y todas las propiedades que va a tener. Por ejemplo, el pimiento morrón tiene propiedades para las personas que generan muchos gases. Eso. Les ayuda mucho a minorizar eso y a las personas que tienen gastritis o mucha acidez, es un alimento antiácido. Que aparte no es picoso. No, no pica. No, no pica. Aparte es dulcecito. Un poco dulcezón, así es. Perfectamente. Muy bien, pues vamos a ver ahora sí, paso número uno para hacer nuestra buena ensalada. ¿Te parece muy bien? Claro que sí. Lo que vamos a hacer es, primero, el pan tiene que estar duro. Duro. Sí, tiene que ser un pan que esté pigmentado, chiquitito, o que esté duro, duro, duro. Exactamente. El que ya se esté haciendo viejito, esa es la idea. Entonces, este yo estaba duro y lo tosté un poquito más para que quede duro. Lo que vamos a hacer es lo vamos a poner a remojar con un poco de agua. Aquí tenemos un poquito de agua y el vinagre. Perfecto. La sal y la pimienta. Lo vamos a dejar como unos minutitos. Muy bien, están poniendo en este momento... Sal y pimienta y agua. Agua, vinagre, sal y pimienta. Así es. Perfectamente. Entonces, ya que esté remojado, vamos a agregar el pan. Excelente. Lo vamos a dejar el pan más bien a que se remoje. Muy bien. Puede ser de este, de centeno, multigrano, cualquiera. Integral. O el que se esté haciendo viejito ahí en casa, para que no se desperdicie, ese puede ser. Excelente. Tenemos el pepino. El pepino lo vamos a quitar solamente la semilla, le vamos a dejar la casca. Muy bien. Pero es bien importante que hagamos los cortes, que sea como para un bocado, que no queden, ¿cómo se puede decir? Demasiado grandes. Demasiado grandes ni demasiado chiquitos. Perfecto. Ok. Entonces, le quitamos solamente las semillas y lo vamos a cortar. ¿Por qué quitamos las semillas? Así va la receta, o bueno, inflama a algunas personas y es como más fácil de digerir, pero la receta más que nada va y el corte como queda, ¿no? Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a poner el pepinito. Muy bien. Estamos cortando el pepino. Ensalada tiene muchos colores que son muy vivos. Perfecto. Y hacen el contraste muy padre. Y hacen contraste muy padre. Muchas de las personas tenemos la teoría que de repente decimos, si combinamos colores en verduras y todo rollo, también me va a engordar. No. No. Hay propiedades que se pueden combinar. Sí. Bueno, es que existe la trofología y es otra rama de la alimentación en la que sí te dice, no combines estos alimentos con estos alimentos por su pH, pero bueno, principalmente ya es como meternos más profundo en la nutrición y lo que queremos promover es que coman vegetales. Exactamente. O sea, eso es lo que más trabajo está costando ahorita en la población, que las personas coman vegetales. Vamos a poner el apio. El apio también ya lo tenemos picado finamente. No, en trocitos. La cebolla morada en trozos cuadraditos. Perfecto. Las aceitunas. Hoy las traje negras. Son muy ricas. Son menos fuertes que las verdes. El sabor es más un poco suave. El albahaca lo vamos a partir nada más en trocitos. Perfectamente. ¿Esta ensalada es como un plato fuerte o simplemente es como...? No, no tiene nada de proteína. Perfecto. Es como un acompañante de la comida. Y nuestros pimientos que estamos diciendo que son súper nutritivos. Perfecto. Y los colores los combinamos naranja y amarillo. Y entonces ya estamos haciendo como un arco iris. Yo no se antoja. Y el rojo. El rojo y el jitomate. Los jitomates cherry son muy ricos y estos bien los podemos partir, pero aquí lo padre es que tú te lo comas sin que te truene la vocación, ¿no, Luis? Claro, es lo más delicioso. Entonces lo... Perfecto. Que sea crujiente, ¿verdad? Crujiente. Perfecto. Se truena la bolita. Entonces, aquí la recomendación de esta receta es que lo preparemos y lo dejemos una hora para que los sabores se mezclen. El pan ya se remojó. Como estaba duro, no está tan aguadito. No, solamente absorbió el sabor de la sal, de la pimienta y del vinagre. Entonces vamos a mezclar. El aceite de oliva solamente es el que nos falta. Ahí tenemos los vegetales. Aparte nos ayudan mucho para el organismo, ¿verdad? Nos dan nutrición. Son alimentos vivos de la naturaleza que nos van a promover la salud sobre todo. Y vamos a agregar el poquito de aceite de oliva. Esta porción más o menos es para dos personas. Para dos personas. Bueno, ¿cuánto gastamos en este producto? En esta cantidad de ensalada. Ese es un poquito más caro, te voy a decir. La aceituna es un poquito más cara. Pero, bueno, como unos 25 pesos. ¿Ese es barato? No es tan, tan, tan. Eso te cuesta una hamburguesa. El kilo de frijoles. El kilo de frijoles. Y luego lo pones a cocer. Y eso lo disfrutamos de verdad. Ya lo podemos acompañar. ¿Con qué lo acompañamos? Con un... Un plato fuerte, digamos. ¿Qué sería? Un trozo de pollo, un trozo de pescado, frijoles, garbanzos, lentejas, si no queremos comer carne. ¿Pero siempre nos recomiendas comer ensalada antes de...? Antes, para darnos saciedad, para mejorar nuestra digestión y para tener los nutrientes, sobre todo, vitaminas y minerales que nos van a ayudar a mantener nuestras funciones vitales de nuestro cuerpo. Excelente. Muy buena ensalada al día de ahora con la panzanela. Panzanela. Chicos, anote el número telefónico, por favor, de nuestra hermosísima chef. Por favor, hazle tu número telefónico y redes sociales. Mi número de teléfono es 3619-0634 o en WhatsApp 333-822-4219 y me pueden encontrar y seguir en...